hola a todos bienvenidos a un nuevo contenido aquí en chismeando y viajando donde ya sabéis les vamos saludando les vamos actualizando en ello vamos reflexionando vamos opinando nos vamos humanizando y es que hoy no sé el tema en qué espacio o apartado de lo que he mencionado vamos a poner nuestro contenido pero si os quiero hacer mención a que vamos a reaccionar solicitado por uno de vosotros a esta última manifestación digamos porque no veo ni tan siquiera una entrevista normal a este está está como se dice esta conversación no que ha tenido esta señora de origen tailandés con con su compatriota no alguien me solicitó me envió este link lo he tomado antes de nada y antes de empezar primero quería agradecer por supuestísimo perdonarme a todos y cada uno de vosotras vosotros ustedes ellos y ellas todos en general por soportar nuestro humilde y pequeño canal por siempre interactuar interactuar perdón socializar en él opinar manifestarse realizarse como una persona realmente no cubrir no cohibirnos de nuestro sentido común no y sobre todo de nuestro derecho de expresión por supuesto respetando las opiniones de todas las personas que se pasen por este contenido vamos a dar la nuestra nuestra opinión sobre esta conversación yo para respetar a todos los presentes que pasen por este contenido quiero decir que no intento ni aludir ni dañar ni respetar a nadie voy a dar mi opinión desde la base de toda la información que tenemos muchos y que sabemos también además que la mayoría de esa información con la que siempre vamos hablando aquí son simplemente es pensamientos opiniones realidades solamente hay una que es la que sabe daniel sancho y que es la que intenta alegar la que intenta demostrar sin credibilidad hasta el momento voy a buscar porque yo sinceramente alguien de vosotros me envió le quería mandar el saludo sobre todo pero bueno ya el saludo generalizado y quizás en otro tiempo en otro vídeo en otro contenido vamos a hacer un momento de saludo de momento les voy a hacer una partecita rapidita ya que tengo situaciones que hacer sabéis pues que mientras voy haciendo voy estudiando voy reflexionando y luego aquí me siento y vamos pues exponiendo y vosotros pues vais eligiendo si les parece bien si no les parece bien opinando del tema como siempre habéis hecho y siempre y ante todo vamos a decir bienvenidos a este contenido hoy domingo donde les deseo a todas y todos y cada uno de los que se pasen por aquí tantos suscriptores de los que ya han estado siempre conmigo apoyándome y los que recientemente han tenido la confianza para entrar en nuestro canal y ser parte de ello gracias por la confianza principalmente y bienvenidos bueno ha habido una conversación de la señora tuyupa lo dije al principio la señora tuyupa pues con el colonel ya está se me olvidó el nombre del caballero ahora se los digo porque es el pan gano creo que es ella lo titula que el colonel deja en ridículo a la plataforma de hb o max que todos lo sabemos y dice pagará su traición o sea es así es como titula este contenido la señora vamos a empezar porque un poquito de paciencia ya les dije vamos a estar un ratito aquí solamente los seguiré reaccionando pero un poquito de paciencia porque básicamente usan traductores pero también usan subtítulo y una voz traduciéndole al señor al señor colonel pero a nadie nadie le traduce lo que habla la voz a la señora tuyupa que es lo que quiero decir pues que toca mirar en el subtítulo no se los puedo mostrar siempre así porque lo tengo que estar pendiente para encajar la conversación así que empezamos por cierto tiene novedades el vídeo porque la señora en él hace ego de las amistades o los buenos lazos y conexiones que ha hecho pues con otros señores que todos sabemos quiénes son no y aquí lo va a decir no los quiero nombrar y se los voy a poner empieza así ella bienvenidos a mi canal no olvides darle mucho like muchos comentarios y suscribir a mi canal comenzamos bueno a mí el enunciado así tan patético y payaso a mí me parece un poquito bueno todo el mundo me dice a mí que para que hablo mucho y todo lo demás pues yo creo que me encuentro en el derecho de opinar y más una cosa de esta que vosotros a veces pública no pero yo creo que para hablar de una cosa tan seria para hablar de un tema tan delicado donde todos conocemos y sabemos que la vida está en riesgo y una ya se ha perdido pues yo creo que no es el momento no yo no quiero decir que hagas un evento solemne pero mínimamente dale el acto el movimiento que te caracterice a ti como presentadora en un caso de esto no yo creo que todo en su nivel pero bueno continuamos como dice ella hoy tengo invitado muy especial de lujo coronel paisan sante subcomandante de la policía de provincia de suratani vamos a la entrevista una introducción peor todavía ridícula que la primera verdad pienso yo que la señora puede tener su personalidad y puede llevar su canal como ya quiera no pero yo entiendo que ya en temas así pues esta es mi crítica no será vuestra pero bueno también puede ser porque ellos en el tema que nosotros vemos humanidad ellos ven un psicópata ellos ven un descuartizador y un asesino entonces pues puede ser que de esa forma ellos introduzcan el tema así pero yo considero que aunque lo veas asesino o lo veas víctima yo creo que al final ya tenemos que desencajarnos de esa parte y englobar lo que es una vida y también englobar lo que socialmente nosotros conocemos o la sociedad sabe que las sentencias son para intentar por ejemplo en españa en causar a reinsertar a las personas no para penalizar o torturar ya una vez condenados y con ello incluso hasta matar la vida de cada ser humano en prisión que quede bien claro seguimos perdón dice ella empieza riéndose y dice ok coronel paisan sante subcomandante de la policía de provincia de suratani vamos a la entrevista dice hoy tenemos los dos con nuestros micrófonos jajajaja así empieza hoy tenemos no hoy estamos los dos con nuestro micrófono creo que la broma no pero saben que aquí es bastante amarga y truculenta la traducción que yo entiendo que sencillamente la señora no termina de de encontrar una persona que le haga un profesional que le traduzca bien no porque en cualquier lengua por más difícil que sea tiene que salir como nuestro español no tiene que salir hoy tenemos los dos con nuestro micrófono creo que ha de ser hoy estamos los dos con nuestro micrófono o hoy cada uno está con su micrófono correspondiente verdad que tenemos mucha amplitud nuestra lengua pero yo no creo que con tanta amplitud que tenemos nuestra lengua esta lengua rara corrupta y truculenta salga así pero continuamos ok de acuerdo te escucho te escucho te escucho te escucho lo habéis visto ok ok hola tu yupa dice ella él le pregunta cómo está todo bien ella dice estoy bien es la segunda vez que conectamos en vídeo en primer lugar no quiero olvidar mencionar a mis compañeros youtuber que le quieren saludar esto introduce la señora presentadora dice le pido permiso para leer la lista de mis compañeros de youtuber para saludarle de compañeros youtuber para saludarle vosotros imaginarse si tú vas hacer una entrevista en algún sitio seria por ejemplo así por pasar por por encimita no y ponga el ejemplo más vivo ahora a Shakira no le van a hacer una entrevista y te dice ay déjame decirte y introducirte a mis amigas todas con las que hice el vídeo de soltera pues mira ahí tenemos a nati natacha ahí tenemos esos son mis amigos que ridículo no y fíjate en una entrevista que puede ser casual normal o que tenga que ver con su vida privada pero no donde tiene que ver que han juzgado a un ser humano por un por quitarle la vida a otro o sea yo creo que hay que tener un poquito mínimo de respeto que ya sabemos que esta gente no lo han tenido pero yo no sé si a este retorcimiento de gesto la gente sigue apoyando esta cultura tan retorcida si es que esto es cultura porque yo lo veo como una mala educación y con poca solidaridad hacia las personas que están padeciendo porque recordemos que cada ser humano seguro 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 a uno que no es él le duele ese ser humano lo que tenemos que ser conscientes de eso y consecuente pero aquí hay una felicidad de estar hablando y van a convertir esto por lo que estoy viendo un ñañerío seguimos sigue diciéndole lo mismo él dice que perfecto dice saludo a frank cuesta ahí veis la siguiente eso son los que la señora en un tema de una entrevista de una cosa tan delicada donde hacen indirectamente acusaciones y ojo también hay muchas contradicciones de parte de este señor porque entre lo que hemos visto vosotros veréis para todos los que ya han visto parte del de ese último documental las cosas que salen allá y lo que este señor habla allí es como que estamos hablando casi la misma situación de Ospina que cuando Ospina habla en youtube dice una cosa y se siente o se ve diferente incluso hasta con menos libertad y con más seriedad en la televisión diciendo otra así lo mismo que este señor en youtube como que también atento seguimos hablando dice y más gente de mi canal de mi canal pero ellos son mis mejores compañeros primero eran amigos ahora son compañeros va afinando la mujer seguimos ahí lo dice él le dice sí claro hola a todos hola menuda encerrona que yo creo que este señor no estaba para eso porque aunque lo considere un mafioso y todo pues yo creo que alguna prudencia o algún punto tendrá alguna prudencia creo que en este porque al final está quedando lo veis son personas que se ve que les encanta la cámara y que creo que ponen más atención en un acto que como este que para sentenciar a un ser humano seguimos bueno señor ya que usted hizo la declaración hace casi tres semanas le dice bueno señor ya que usted hizo la declaración hace tres semanas o un mes aproximadamente desde que me dio sus declaraciones sobre el caso daniel sancho y el doctor edwin en la isla de pangan dice de repente sucede algo que la gente no entiende que la gente está confundida tu yupa le está diciendo al comandante este porque el canal de hb fue a firmar dice tu yupa a un documental en serie donde sucedió el crimen dice a usted le hicieron una entrevista y usted hizo declaraciones para su canal todo esto le está diciendo tu yupa a él y él sigue escuchando de repente surgió un problema tal vez fue por un malentendido lo está dejando diciendo tu yupa vamos a ver cuál es el entendido el malentendido así que le invito hoy a clarificar lo sucedido le está entro porque ellos le hicieron preguntas a una de ellas fue protagonista pero que usted respondió a sus preguntas pero no sé cuál era su propósito no sé si es una pregunta o un reproche pero tu yupa todo esto le está diciendo a él y sigue porque ellos utilizaron una pregunta y una respuesta referente a distintos momentos yo entiendo que ha de ser el típico ese pregunta de por qué la confesión de Daniel primera no sale en uso que es de que fue por un intento de abuso sexual sigamos sigue tu yupa así que dicen que usted no fue a testificar al juicio entonces yo debo preguntarle directamente y fue así o sea le está preguntando si fue o no al juicio vamos a ver qué dice este hombre es necesario que usted acuda a testificar en persona vuelve y pregunta un testigo del proceso judicial está diciendo ahora respondiendo el coronel tiene que haber participado bueno eso lo podéis escuchar a ustedes en todo el proceso de investigación también depende del fiscal de lo que el fiscal considere un testigo importante y es suficiente o no para ir a la corte entonces el fiscal solicitará al tribunal que llamen al testigo para que el tribunal llame al testigo para declarar en cuanto a mí yo creo que la razón por la que el fiscal no me llamó es porque yo soy el oficial al mando el comandante de esa investigación trabajo como jefe y mantengo el control pero ¿qué importa? o sea él está hablando de poder de porque él tiene el poder de mando él no él está en centro de declarar le está preguntando tu yupa si fue así si él declaró y está diciendo que no pero que no ha declarado porque sus empleados es suficiente con que declaren porque son órdenes suyas pero en un tema de esto el tema de orden y de y de y de ¿cómo se dice? y de puestos de trabajo de posición te limita te impide o te o te ¿cómo se puede decir? te exonera de que tu declaración por ser jefe no vaya pero se la pone se sobreentiende no estoy entendiendo lo que el señor dice no está respondiendo como tiene que responder para empezar seguimos supervisión le dirijo punto a mi equipo todo el trabajo en general pero la mayoría de los testigos que están en el tribunal son subordinados la gran razón que ellos fueron a la corte es porque participaron directamente en el proceso de investigación o sea la gran razón de que ellos no fueron a la corte es porque participaron directamente en el proceso de investigación señores justamente cuando una persona participa en un proceso de investigación es cuando con más peso puede estar testificando en una corte no entienden que son así yo al menos es lo que tengo entendido o estoy equivocado dejármelo aquí porque yo lo que presiento y siento es que este señor está saliendo de una pregunta que no sabe cómo responderla pero esta forma de responderla por más de que la policía sea testigo directo de toda la organización que es de eso ha pasado en todos los sitios pero no por eso la policía está indegne de no testificar al contrario con todas esas pruebas recogidas sea física como sea o simplemente los gestos los movimientos que hicieron que no hicieron tienen que decirlo en una corte entiendo yo si estoy equivocado hacérmelo saber sabéis que de leyes sé poco pero lo que yo tengo entendido es eso incluso hasta los jefes de alto mando que yo sepa en España cuando hay cosas que ellos han sido testigos ellos también testifican no quiere decir que se sobreentienda que porque tú eres el que le ordenas a todos como lo hagan ya estás exento de testificar además una cosa muy rara y sorprendente de este juicio es que casi todos los policías mismos de ahí testificaron sin embargo la gente que podía ayudar en base a esta situación no se le dejó se le prohibió incluso yo he llegado a la conclusión he llegado a la conclusión que si todos se ponen a pensar en ese juicio de gente que haya sido que haya propuesto tanto la defensa que no propuso a nadie la defensa de Ewing o la defensa de Daniel que si propuso gente recordáis que hasta ellos mismos le dijeron que le recibían en un informe sus declaraciones porque creo que eran los dos únicos españoles que iban a declarar y que al final tampoco lo hicieron declarar metiéndolos en esta vía de cómo le recibían sus declaraciones por medio de informes entonces démonos cuenta que la misma justicia o la misma corrupta movimientos de justicia supuestamente tailandeses fueron los que hicieron todo este proceso ellos testificaron ellos dijeron y cuando le pedía cuando le pedían por ejemplo que testifique las mismas personas que hicieron que Daniel Sancho firmen bajo mentiras de y promesas falsas promesas de enviarle supuestamente a España en 48 horas aquel papel de migración de deportación no apareció y sin embargo ahí sí que dijo el juez no sé quién coño fue que fue perdonarme que realmente no se preocuparon la defensa en buscar quién era el hombre que ellos no saben quién es ese hombre que a ellos no le consta o sea así por así una cosa que hay fotos y se vio ellos la disolvieron la disolvieron de esa manera simplemente digo yo puedo entender que mucha gente esté con obsesionada y sesgada a que cumpla Daniel y yo también pero que cumpla de la base de lo que hizo señores de lo que hizo no de lo que no hizo porque yo creo que ni a usted ni a nadie de vosotros les va a gustar que le culpen de lo que usted no hizo y para el que todavía no le quede claro Daniel nunca confesó haber asesinado a este señor ok ya hemos puesto mil y un eh contenido aquí diciéndolo esto ha llegado a esa declaración de parte de estos señores estos señores han puesto muchas cosas en un papel diciendo que fue Daniel que las relató no seguimos por ejemplo dice el hombre por ejemplo el interrogador quien interrogó directamente a Daniel el investigador que escribió la declaración de Daniel directamente cuando él declaró todo en el proceso de investigación o a las personas que interrogaron y encontraron pruebas directamente etcétera porque cuando el señor comandante aquí habla con tanta libertad de los que interrogaron y todo eso no saca a relucir en conversación aquella persona que le hizo firmar aquella deportación él que está hablando de todos los que interrogaron e hicieron su trabajo pero ella que está entrevistando ya que están hablando de este tema tan cercano porque no pregunta también a este señor y usted que opina sobre esta supuesta deportación firmada por Daniel y que hay imágenes de supuesto estafa o mentiras de que lo deportaban en 48 horas y firmó de la migración claro es que tampoco vemos que esta señora haga ese tipo de preguntas porque nos gustaría escuchar la respuesta de este señor ¿no? seguimos los policías que tuvieron contacto directo con las pruebas y luego y también los forenses que intervinieron directamente por lo tanto todos estos sí los forenses que intervinieron directamente pero tampoco hacen mención de los forenses que coincidieron con la versión de Daniel Sancho tanto en la caída de este hombre y que fue producida por un puño desde una pelea como la la forense que dijo que en teoría sí podía haber estado alucinado en shock o o enajenado Daniel después de que todo esto pasase y todos dos coincidieron con tanto el sentimiento de Daniel con esa enajenación como con la muerte del señor Arrieta eso que pasó con estos forenses no lo está mencionando el señor seguimos dice por tanto todos estos testigos son complementarios y detallados más indicados que yo ya pero entonces si son tan complementarios detalladamente donde está quien forzó o quien insistió o quien ofreció esta solución a Daniel firma aquí y te enviamos en 24 en 48 horas a tu país quien seguimos son complementarios punto y detallados más indicados que yo y yo lo que hago es dirigirles en conjunto yo ordeno y ellos me informan yo personalmente interrogué a todos incluso a Daniel también le interrogué directamente pero quienes conocen todos los detalles al 100% son mis subordinados porque mis subordinados están interrogando a Daniel directamente y a otros testigos él es el jefe él es el comandante y no deja su egocentrismo narcisista de a cada momento decirle yo soy el coordeno yo soy el que no sé cómo es que es el país que se ve que se mundista o sea este señor vuelvo a decir está encantado de haberse conocido y otra de las situaciones es que este señor se ordena con que él diga una palabra ya se encargarán su equipo de mover las piezas como tienen que moverse para que salga como este señor ordena ahí se los dejo seguimos para que entienda la gente dice en este momento tu yupa no es necesario que usted testifique ya que es el jefe dice tu yupa recalca repite o resalta para que él lee con reconfirme que para que entendamos nosotros no es necesario que el jefe comandante testifique ya que es el jefe sigamos quienes fueron a testificar son sus subordinados subordinados cuando puedes decir fueron mis compañeros que trabajan en la rama más bajo o una rama más inferior que yo del que yo soy el encargado de ellos ¿verdad? dice que no que no hace falta que el señor testifique porque con que testifiquen sus subordinados o sea sus empleados ya es suficiente es como que estuviera testificando él ¿por qué? porque él es el que dice todo a ellos lo que testifiquen queda igual ya que él testifique porque ya manda es como que él manda su mensaje no hace falta que esté presente de verdad me parece un poquito rocambolesca la historia pero sigamos sigue tu yupa diciendo pero no es necesario que usted vaya sigamos entonces dice él contacto directo con pruebas y testigos es así pues este asunto lo ha explicando muy bien y muy claro lo ha explicando muy bien y muy claro pues este asunto lo ha explicando muy bien y muy claro lo traduzco yo pues este asunto lo ha explicado muy bien y muy claro para ella para ella lo habrá explicado muy bien y muy claro pero la explicación no encaja porque perdóname que te lo diga él es el jefe sí pero yo entiendo que si se llama a declarar a un jefe no tiene por qué porque los otros sean los que cogen los mandos de él ellos también tengan que coger lo que este señor declara y ya con esa declaración suficiente entiendo yo ¿verdad? si no pues con uno del grupo que fueron ocho que declare suficiente porque ya lo dice por los otros siete ¿verdad? déjamelo tú en comentario porque me estoy un poquito no sé pero desajustando en cómo van los procesos normales o ellos tienen razón y yo soy el que estoy de verdad de verdad desajustado entiendo que no pero bueno para quien entiende de leyes decirme si es legal si es normal que los jefes de un grupo de policía que lleva una investigación estén exento de testificar ya que sus personas quienes conforman al grupo pueden testificar por él déjamelo aquí por favor en comentario seguimos y no olvidemos él pues este asunto lo ha explicando muy bien atentos a esta traducción porque esta traducción puede hacer mucho daño yo entendí todo dice ella yo no he entendido no he entendido por qué razón este señor no declaró no he entendido por qué razón este señor no está al frente de un juicio valorado porque por ejemplo yo entiendo cuando las personas declaran en muchos sitios avanzado también hay un psicólogo un analista que le está mirando si está más o menos mintiendo o no y estos señores por muy jefe que sean de ahí de ahí es que se dediquen a orientar a todo el mundo para hacer ciertas cosas como el caso de la tía Huapán que salió que salió el pata de plástico torturador siendo preso por delincuente criminal abusador de poderes pero tenía su grupo que le hacían los mandados aunque en la tortura él era el rey así con estos mismos gestos yo soy el jefe seguimos Tuyupa termina diciendo que ella lo entendió Dice Tuyupa perdón escucharme una cosa señores otra de las cosas esta señora habla de tantos testigos él y hay otra de las cosas que esta señora Tuyupa no aprovecha el momento ¿por qué razón hablan de tantos testigos y todos policiales y no pudieron entrar a testificar esas personas con las que se le vio antes y después y casi durante a Daniel Sancho tenemos a unas personas ¿no? algunas que andaban como coqueteando con él otras dos chicas que creo que eran israelita varias personas más yo me pregunto también hubo el típico este no sé si ruso o alemán que escuchó que este señor estaba como en la piscina o algo así hay tanta gente por ahí alrededor que se manifestó casi que indirectamente fue testigo porque lo vio y nunca fueron llamados y sin embargo personas que no estuvieron en el lugar personas que no se requieren han estado ahí como toda la policía incluso hasta el mismo abogado principal que tuvieron el segundo recordar ¿no? que solicitó solicitó poder ser testigo para testificar en contra de Daniel que es lo que todos decíamos me acuerdo incluido la compañera Bella Sánchez por cierto un saludo Bella que era tremendo porque este señor iba a infringir el no sé qué cosa de odontológico ¿no? que es revelar los secretos de su cliente en teoría entonces aquí hay unas cosas muy muy raras seguimos este asunto quedó explicando yo lo entendí dice ella creo que quien tenga problemas dice tu yupa podrá entenderlo con todos los detalles que usted ha dado o sea los detalles que este señor ha dado yo lo que he entendido es que allí los policías que este señor dice que vayan va él no se hace presente y como no se hace presente manda también a testificar a los mismos que mandó para que vean la investigación y hagan las pruebas y todo lo demás le cuentan a él como han resuelto y ya no hace falta que él testifique porque como él ya lo sabe todo a mí claro no me queda a mí no a mí lo que me parece es que esto es una mafia de necesidad ¿eh? porque como es posible que un juez no llame a este señor por más que sea quien sea si es el jefe de una investigación es el primero que tiene que entregar el archivo de todo y ya sus empleados constatar con todo lo que saben y lo que puedan probar que lo que su jefe dice pues van por buen camino que son un equipo entiendo yo seguimos dice Tuyupa le está diciendo a él creo que todos entenderán este punto ya me dirán vosotros si entienden o no sigue Tuyupa la siguiente pregunta me gustaría preguntarle ¿qué sucedió aquel día señor? y aquí es cuando el señor va a meter su trola y va a decir que cuando Daniel llegó allí a la a la policía a poner la denuncia ya se dieron cuenta que ya tenían todas las pruebas de que era él ya lo habían incriminado ya sabían que lo habían localizado que había tirado los trozos por las cámaras en tal sitio bueno habla de unos movimientos y de un montón de cámaras que en imágenes reportada para demostrar no sale nada atentos dice ella el primer día que Daniel se encontró con usted él confesó que había matado al doctor Edwin o no le está preguntando luego le sigue preguntando ¿o qué le contó ese día a usted? sí está diciendo como cuando fue a poner la denuncia que supuestamente la hermanísima lo empujó a que vaya en la comisaría es lo que le estaba comentando antes dice que fueron los primeros que hablaron y él es como que si fuera un experto vamos como si tuviera aquí un séptimo sentido atentos ese día Daniel vino a la comisaría de Kofpangan alrededor de medianoche o casi la una al principio observé que él no decía la verdad la primera cuando vino él no dijo la verdad dijo que su amigo había desaparecido bueno yo puedo entender y creer que hasta ese punto que este señor diga que no diga la verdad porque sinceramente Daniel la verdad no la estaba diciendo aparentemente ya Daniel como quien dice y nunca mejor dicho ya tenía el muerto en la habitación ¿no? lo que no sé aquí me gustaría saber a mí si es que es que Daniel cogió de verdad por accidente o lo que sea suicidó mató y descuartizó si en esta parte que Daniel vino a poner la denuncia ya Daniel se había deshecho supuestamente dice él que sí que ya se había deshecho de todo pero se entiende que esa misma noche es que Daniel recién había estado alquilando la barca ¿no? bueno sigamos sigamos si dijo que su amigo Edwin desapareció después de eso le pregunté ¿cómo llegó tu amigo? ¿cómo vino? ¿cómo fue? ¿dónde desapareció? ¿y cómo perdiste su pista? él dijo que su amigo fue a la playa Rhin y luego su amigo desapareció de repente básicamente entre lo que tenía Daniel Sancho que todos sabemos pensado de deshacerse del cuerpo que yo creo que posiblemente si descuartizó fue más presionado por quererse quitar ese muerto de en medio pero no por impulso ni de otras mafias ni de dinero sino por impulso a no encontrarse con algo así yo entiendo que por eso quería borrarse eso vuelvo a decir porque se encontró con el muerto pero ¿qué sucede? que al quererlo desaparecer él sí puso como hey ¿dónde estás Kari? que estoy preocupado por ti y todo lo demás y realmente esto que él escribió en el teléfono a este cuando ya sabía que había desaparecido supuestamente Buenarrieta pues también coincide con lo que está diciendo este hombre ahora por eso puede ser ese punto verdad seguimos y no pudo encontrarlo no pudo contactar a su amigo cuando le pregunté yo ya tenía la información lo veis ahí va de sobrado que cuando le preguntó él ya tenía la información pero repito nosotros no sabemos esa información que ese señor pudo tener tan express tan rápida de esa manera cuando los hechos acababan de suceder y no había espacio de tiempo para que hubieran hecho ni un análisis ni nada por el estilo para saber que esos restos encontrados eran de Ewing comprendéis porque después de esto o sea no habrá tardado tanto 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 cuando este señor hizo eso para que este señor se lave las manos que yo ya lo sabía claro uno que lo estáis viendo verdad sigamos así es dice tengo información sobre lo que pasó luego le dejé que él hablara a ver qué decía cuando dijo por primera vez que su amigo había desaparecido cuando fue a comprobar y revisar las cámaras revisar las pruebas no coincidieron con los hechos no coincidían él habla este señor habla como que tú llegas y dices a ver deme una crema para el pelo y entonces no está en el stock y van y miran directamente en el computador si siguen teniendo alguna unidad él está hablando así cuando fui a comprobar las cámaras dice me di cuenta que estaba mintiendo o sea es como que el señor en ese de la policía tenía toda la centralita de las cámaras y a continuación de lo que este señor estaba hablando le estaba mirando en las cámaras y le estaba mintiendo señores yo entiendo que la comprobación de esas cámaras también tendrían que tener un tiempo de trámite ¿no? de revisión de rebobinación de llegar al punto o sea no es un trabajo así rápido y es que este señor está hablándote a ti como de quien va está hablando contigo y coge un chicle y se lo mete a la boca ¿no? pues está revisando unas cámaras y dice que ya por eso sabía que le estaba mintiendo atentos los hechos que tenía y las pruebas que tenía el testimonio que tenía confirmaban dónde fue Daniel que hizo y dónde lo hizo finalmente Daniel me admitió que él fue quien mató a Edwin pero dijo que le mató porque estaba enfadado dijo que lo hizo porque estaba enfadado los detalles que él confesó sí, así es aquí no dice en ningún momento estaba enfadado porque intentó abusar de él pero aunque él no lo diga noticias y vídeos de eso existen pero sigamos escuchando entonces él me dijo que le mató en otro hotel que él alquiló cerca de Playa Salat o sea de qué manera dice que ellos ya sabían todo pero en este momento está diciendo que Daniel le dijo a él que lo mató en otro hotel bueno seguimos ya me dejaréis diciendo vosotros qué es lo que pensáis de esta parte de esta entrevista que les voy a dejar ahora y continuaremos por supuesto reaccionando a ella en cuanto podamos de momento lo podemos apenas tenemos ocho minutos y pues esta entrevista tiene unos cuarenta minutos ¿no? continuamos y él admitió lo de las herramientas que las compró pero este señor es corto de aquí es que Daniel nunca ha dicho jamás ha dicho Daniel que las herramientas no las haya comprado lo que no creo que Daniel le haya admitido a este señor es que las herramientas las compró para la prevención y tener listo para descuartizar que se le vino en el momento porque tuvo una pelea pero que ya había comprado esto y ya que estaba comprado lo utilizó sí pero no fue no fue la intención pero no fue la intención de irlo a comprar porque dijo este llega lo mato pero ya tengo que tener aquí algo para descuartizarlo y tirarlo rapidito no ha sido así seguimos Daniel aceptó que las herramientas que las compró eran para uso normal dijo él que eran para uso normal lo estáis viendo Daniel de una u otra manera les estaba desmontando la premeditación porque esto se lo ha dicho a todo el mundo y en todo el tiempo era para uso normal porque Daniel tenía una vida antes de que este señor llegara y pensaba tener una vida después que este señor llegara se iba recordemos que este señor solo llegaba por un día y Daniel ya tenía ahí unos 15 días me parece o una semana y estaba por quedarse dos semanas más o sea esto sucedió el 2 o el 3 y Daniel para el 11 que tenía el tique lo retrasó y prefirió postregarlo hasta el 23 o sea 12 días más y encima me dice este señor que este señor le reconoce Daniel Sancho que compra los cuchillos pero que eran para su uso normal obvio porque ya había tenido unos días ahí y su pensamiento era como todo el mundo dice irse a hacer platos para su canal de YouTube yo vuelvo a repetir este señor si dicen que lo descuartizó si que lo mató es ahí donde le tienen que coger e incriminarle lo que es que porque el otro haya sido mano larga atrevido señores ya os he dicho yo cuando mi circunstancia de la que punto estuvo por pasar Daniel Sancho a mí con ocho años me ocurrió os lo juro que si a mí me ocurre con la edad de este señor algo parecido me hubiera ocurrido porque lo que a ti se te llega aquí solamente tú tienes que vivirlo para que te puedas unir a mí sentarte y contarlo y decirlo de esta misma forma si no lo has vivido es mejor que te metas la lengua por donde puedas sinceramente si no has vivido que alguien te esfuerce a hacer lo que tú no quieres porque es que yo ya como vuelvo a decir ya desde que era pequeño ya aparte de la tortura esto entonces quien no lo pueda entender y además se ría y se mofe porque este señor lo diga con 30 años es simplemente un ignorante o una ignorante seguimos dice ella al principio él dijo que no había utilizado esas herramientas para asesinar es que en principio este señor no utilizó ninguna herramienta para asesinar en principio ¿verdad? seguimos si dijo que las compró para un uso normal lo confirma él las mismas palabras de Daniel seguimos dice ella él al principio lo negó y luego dice este señor es que él no negó haber matado pero es que este señor sigue en su puesto hacia la condena que tienen puesta ya pero no dice es que él no negó haber matado yo tampoco creo si es que fue así que Daniel haya negado haber matado lo que no está diciendo este señor está diciendo matado no está diciendo es que él no negó que Ewing muriese producto de esta pelea y ese accidente está diciendo matado que es como que tú te cabreas y vas y matas a alguien así de claro y este señor hasta la conversación se está comiendo esa premeditación sigamos dijo que él lo había matado pero dijo que él sí compró las herramientas señor no se entiende por qué razón reconfirman esto que él dijo que sí compró las herramientas aunque haya dicho que no eso sí que está en la cámara pues y se puede demostrar que las compró lo que no podéis demostrar es la intención de la compra de ese esas herramientas seguimos pero no planeaba matarle dijo que le mató pero no lo había planeado solo actuó con rabia estáis escuchando verdad no nombra ni dice la razón ni el motivo dice dijo que lo mató pero no dijo que lo había planeado no está diciendo dijo las compró no eran para ese uso solo que en el momento dado se dio una pelea y se vio la obligación de utilizarlas por esta situación por susto en lo que sea no lo explican así no te lo explican así porque no les interesa que la gente siga abriendo los ojos este señor en vez de aquí estar aclarando está quedando más embarrado él de mierda voy a dejarles un par de pinceladitas más y vamos dejando el vídeo por aquí y nos vemos en una próxima reacción con esto mismo continuaremos por supuesto ella dice entonces cuando él admitió y confesó que las compró para asesinar es que él nunca ha confesado ni ha admitido que suelo comprarse para asesinar esta señora es manipuladora ven la pregunta seguimos que cuando él empezó a confesar va a decir él que Daniel la reconoció mentira Daniel no reconoció eso nunca ha reconocido que compraran esos utensilios para descuartizar a nadie esto es es falso nosotros a continuación teníamos las evidencias cuando le mostrábamos las pruebas junto él poco a poco empezó a confesar sí pero le estaban enseñando pruebas de un asesinato que ellos han comprado a esto pero le estaban enseñando unas evidencias de algo que cualquier persona lo van a evidenciar igual cuando sales a comprar algo o sea le estás diciendo mira es que te hemos visto y voy a creer que este señor si no tenía la mente realmente de matar a nadie con eso va a decir si la compré para eso lo dudo lo dudo y mucho seguimos dice cuando le mostramos la prueba él poco a poco empezó a confesar mentira él siguió confesando aparte aparte dónde están las grabaciones dónde están las testificaciones y sobre todo las traducciones de todas esas declaraciones testificales que Daniel iba haciendo poco a poco dónde está en qué parte se ampara o se apoyan ellos para demostrar que eso que están diciendo es verdad dónde están porque las personas normalmente cuando tienen alguna cosa que saquen te meten a un cuartito y en ese cuartito automáticamente lo que hacen es poner micrófono por todos los lados y cualquier cosa que tú digas ahí se va recogiendo dónde está te deja más la duda ¿verdad? seguimos última pincelada y nos despedimos hasta despuesito él no lo admitía si empezó con 20% luego subirá 30% 40% 50% fue paso a paso finalmente él confesó que las herramientas que compró porque él tenía intención de matar a Edwin pero sí señores aquí vamos a dejar esto está diciendo que finalmente empezaron de un 5 10 20 30% 40% 60 70 de confesión de Daniel y que poco a poco hasta que salió diciéndoles todo y según ellos dicen que Daniel confesó al final que sí que las herramientas eran para matar porque tenía pensado matar a Edwin y descuartizarlo falso completamente pero nosotros seguiremos con esta actitud y con este personaje aquí encismeando y viajando seguimos reaccionando aquí nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ojo si no estás suscrito suscríbete facilito rapidito y gratuito y déjame tu comentario hasta luego seguimos seguimos ¡Gracias!